En el deporte, que tienen una acogida enorme, gracias a Dios, ustedes siempre apoyando al deporte. Aquí en este campeonato, ya terminando prácticamente el último partido de la segunda etapa de clasificación, los equipos fluidos, estamos terminando con éxito hasta ahora, esperando que venga la tercera etapa. También invitar sobre el Infanto Juvenil, tengo entendido una inscripción, ¿cuándo se va a desarrollar? Bueno, el Infanto Juvenil ya están abiertas las inscripciones, pueden ir de 3 a 6 de la tarde en oficinas en el Polideportivo. Prácticamente ya estamos, a fin de mes de octubre, estamos ya para la inauguración y para hacer ya los partidos de Infanto Juvenil. Hoy por hoy estamos viendo la segunda etapa del máster, ya terminamos con la primera, ahora la próxima semana vamos a hacer la programación de la segunda etapa del máster, que estamos haciendo como todos los años, como todos los años haciendo el campeonato, obviamente nosotros tenemos un cronograma anual que el Ministerio del Deporte siempre nos exige y lo hacemos en el año, actividad deportiva que la liga siempre viene haciendo año a año para que la gente se divierta y que esté en constante deporte. ¿Están sumando autoridades, está tocando usted puertas como liga para que haya mejoramientos aquí en las canchas? Sí, estoy eternamente agradecida por los amigos, las autoridades, empresas privadas, que de una a otra, de un granito de arena, siempre están apoyando. Hoy estamos con el mantenimiento de lo que es polideportivo, estamos en el arreglo de lo que es el parqué, el techado, para ver mejora y poder hacer campeonatos internamente, realizarlo. Estamos a punto de un proyecto enorme, queremos que se nos cristalice, estamos esperando, Dios quiere, mediante esta cancha sintética que se nos ha ofrecido, se haga realidad. Un saludito para el tercero en el deporte, éxitos, bendiciones en su administración, doctora. Pues muchas gracias, ante todo quisiera agradecer enormemente a la empresa Empapru, que es la que nos hizo prestarnos las instalaciones, está haciendo el campeonato interno de ellos en la cancha alterna. Y también quiero invitar a los amigos deportistas, los amantes del deporte, que también hay un campeonato de sub 15 a la sub 17, que lo vamos a realizar en canchas alternas, como todos los años, y a los patrones principalmente, que siguen sumándose más personas para que nosotros como institución, nuestra visión, nuestro objetivo, es realizar estos campeonatos. Que de este campeonato, que la disciplina que está caracterizando ese Porto Bolívar, la Liga de Porto Bolívar, es el fútbol, sea una fiesta. Y obviamente apegada a las normas y reglas del Ministerio del Esporte y nuestros reglamentos internos que tenemos en nuestra institución. No sin antes agradecerle también al señor prefecto, que no está hoy, por hoy se ha ofrecido, se ha ofrecido totalmente, le hemos pedido y la petición ha sido acogida de él. Y está, obviamente va a ayudarnos en mejoras de nuestras instalaciones. Muchas gracias a ustedes, espero que sigan viniendo, nos sigan apoyando. Dios éxito en ustedes y sé que tienen buena acogida. Muchas gracias a ustedes, buenas noches a ustedes. Y no se olvide el público, amigo, papá, futbolista. Vengan todos los fines de semana y aquí vengan a hacer fiesta, a divertirse de estos campeonatos, de estas programaciones. Gracias, muy amable.